Música Le paso una noticia, seguramente usted no lo sabía. Usted es parte de una manada si tiene perro en casa y le voy a contar después de los consejos el rol que tiene que ocupar, la jerarquía que tiene que ocupar en esa manada que usted no sabía que era parte. Después de los consejos. Si las defensas de nuestra mascota están débiles, la posibilidad de que enferme aumenta. Crecer C es un medicamento único y revolucionario, a base de zinc, selenio y manganeso, que aumenta las defensas de nuestros perros y gatos. Crecer C está recomendado en animales con tratamientos oncológicos, que produce mejoras y disminuye sus efectos secundarios. Crecer C es el camino de la salud y del bienestar, para que nuestros perros y gatos vivan más y mejor. Pídaselo a su veterinario de confianza. Cuando intentas darle una pastilla a tu gato, se convierte en un león. Basta de angustia y peleas. Meltra Spot On es una pipeta, por lo que desparcitar a tu gato ahora es fácil y seguro. Pedile Meltra Spot On para gatos a tu veterinario de confianza. Otro producto de Laboratorio Brogware. De la misma manera que le decíamos que no tiene pasto usted en la cocina y sin embargo cuando el perro se acuesta lo aplasta, hipotética o imaginariamente, porque no es otra cosa que un lobo disfrazado de perro, con careta de la raza a la cual pertenece, la estructura jerárquica de esa manada determina comportamientos aplicables a la vida cotidiana. Para dilucidar esto, lo tenemos a Héctor Lorenzo. Gracias Héctor por estar con nosotros. Usted sabe, él es adiestrador diplomado de la UBA, pertenece al staff de profesores de la Escuela de Adiestramiento Canino de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires. Habíamos hablado alguna vez que una manada tiene tres niveles. El lobo alfa, los beta con distintos grises, una franja, y los épsilon con todas las franjas que pueda haber, los que te muerden los talones son los más valientes y los que te ladran de allá atrás son los más cobardes. Hasta llegar a la sumisión absoluta. Todo eso, fenómeno. En el perro asilvestrado, en el perro salvaje, o en el lobo, o en el lobo perro. Pero en casa, ¿para qué me sirve todo esto? Sí, reconocer esto es conocer al perro en realidad y entender qué perro tengo, ¿no? Principalmente poder identificar mediante esta observación de aspectos que ya habíamos mencionado, ¿no? Que tiene que ver con señales de dominancia o de sumisión. Orejas erguidas, cola erguida, el cuerpo inflado o me achucho. Me hago cada vez más chiquito y si me puede tragar la tierra, mejor. Empiezo a entender qué perro tengo. Pero también lo podemos definir por algunas características de comportamiento de los perros. Nosotros podemos identificar el alfa, el beta o el épsilon de acuerdo a cantidad de agresión o potencial agresión que tenga el perro. Un alfa tiene un potencial de agresión importante. El hecho de decir que tiene mucha agresión no quiere decir que se dispara fácilmente. Esto exacto. Significa que si te muerde un beta, te va a dar una mordida importante. Pero si te muerde un alfa, es ese perro que va a buscar la yugular o va a ir con la profundidad de la boca y no va a soltar fácilmente. Digamos, no nos dediquemos tanto a la agresión. No, pero un perro corajudo. Ese es el alfa. Pero lo importante es entender que el alfa tiene mucho en agresión, mucho en amor y no del amor humano, sino en posibilidad de reproducción. Porque los dominantes son los que van a transmitir los genes y tienen menor evasión, no se van a asustar tan fácilmente. Enfrentan el problema. De las tres opciones que uno tiene en la vida, que es enfrentar el problema, paralizarse o escapar, enfrenta el problema al alfa. Enfrenta el problema, pero no se dejan dominar fácilmente. Nacieron para ser líderes. Entonces, un perro alfa muchas veces necesita de un propietario muy bien preparado, con mucho conocimiento, para poder manejarlo, porque no se dejan manejar. Para eso nos sirve lo que nos está diciendo Héctor Lorenzo, para saber qué perro tenemos. Estamos profundizando en el idioma del perro a través de interpretar qué pasa en una manada, en una manada silvestrada o en condiciones naturales de perros y cómo lo transportamos al living de casa o al patio. Después de los consejos, viene qué pasa con otras características del estamento que se estratifica en una manada. Cuando me preguntan cómo protejo a mis perros contra pulgas, garrapatas y mosquitos, mi respuesta es siempre la misma. Pipeta Power. Porque cubre más rápido todo el cuerpo de mi mascota, protegiéndola por completo. Contra pulgas, garrapatas y mosquitos, la pipeta es Power. Seguimos hablando de idioma del perro. Héctor Lorenzo, adiestrador de la Escuela de Adiestramiento de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA. Definimos el dominante. El dominante. Nos faltó un detalle que es decir, no nacen en todas las camadas. No todos van a ser dominantes. Muy rara vez nace un líder absoluto. No siempre nace. En realidad la mayor cantidad son alfa, perdón, beta, y beta es un perro que tiene todos los impulsos medios. La agresión media. Es promedio. Es todo promedio. Pero tiene una característica muy importante. Le gusta el trabajo. Siempre quiere hacer algo. ¿El líder puede ser fiaca? También es un laburante. El líder es un laburante. Es un laburante, pero en lo que él quiere. Y arrastra a los demás, a su ejército de beta. Porque está preparado para ser seguido. Este ejército de beta son los laburantes. Y este ejército de beta son, digamos, el universo de perros que se busca en los deportes, en cualquier tipo de trabajo. Buscás perro de trabajo, busca beta. ¿Por qué? Porque después viene la otra escala inferior, que es el épsilon. Muy poca agresión. Mucha evasión. Ellos no nacieron para eso. Y si tuviera que elegir en esta franja de épsilon, ¿es el perro de compañía? Puede ser muy buen perro de compañía, como alarma es estupendo. Punto. Ladra, pero raja. Pero avisa. Estos serían los tres niveles que nos permiten identificar qué perro tenemos. Sí, exactamente. Y nosotros, que debemos ser líderes de nuestros perros. O sea, estar por encima de todo esto. Y entonces, ¿qué decíamos? ¿Qué sucede con los dominantes? Tienen la posibilidad de acceder primeramente a los recursos. Tengo que tener buen manejo de los recursos para ser un buen líder. Por ejemplo, la alimentación. Por ejemplo. Es muy común que la gente le pone el alimento al perro, primero antes que se despierte el perro. Es decir, el perro duerme en el fondo y yo ya le tengo el alimento acá como si mágicamente hubiera surgido y se lo dejo todo el día. Me cuesta que la gente entienda que esto de poner el alimento delante de la vista del perro y sacar luego el comedero, es decir, el alimento, el recurso lo manejo yo, no vos. O sea, tiene prioridad en el acceso al líder. No come primero. Por ejemplo, dicen, bueno, comemos primero en casa, el perro mira y después come el perro, entonces yo le marco jerarquía. No es así. No es así. No es así. Lo importante es que yo tengo la comida y te la voy a poner a disposición porque la obediencia, lo mismo que el manejo de los recursos, no tiene que ser un fin. O sea, si el fin es hacer obediencia en un perro es porque lo llevo a mostrarlo. Te lo traigo acá y te lo muestro. Es hermoso, hace todo, mira. Y capaz que el perro llegó a mi casa y hace lo que quiere después. Son dos minutos que aprendió a que poner un pedacito de comida. La obediencia o el adiestramiento tiene un fin práctico de convivencia. Tiene que ser un medio para lograr la obediencia del perro, ¿no? Qué bárbaro, ¿eh? Héctor Lorenzo es parte del staff docente de la Escuela de Adiestramiento Canino de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA. Lo hemos aprovechado. Gracias Héctor, en serio. Nos vamos a los consejos. ¿Tu perro tiene sarro en los dientes? Usá hueso dental. Hueso dental es un bocadito rico y nutritivo que ayuda a romper el molesto y nocivo sarro de los dientes. Perros sanos, con aliento fresco y felices gracias a Hueso Dental. Dale hueso dental a tu perro. Alimento, diversión y dientes sanos. Pedí hueso dental en tu veterinaria de confianza o tienda de mascotas. No cambie de perro. Cambia su perro. Davitan C, el de las dos pildoritas. Una rosca y una azul es el cambio. Para perros desganados, en entrenamiento, debilitados o inapetentes. Davitan C es la solución. Davitan C, el de las dos pildoritas. Una rosca y una azul. Otro producto de Laboratorios Aton. Este es un momento muy especial. Le voy a pedir que abra su casa y abra su corazón para adoptar responsablemente algunos de los animales que aparecen en pantalla. Ellos no tuvieron la suerte que tienen otros perros de tener el cuidado, el cobijo, la alimentación, la vacunación, la asistencia sanitaria y sobre todo el amor, el afecto de algún hogar. Alguien, por alguna razón, los abandonó, se perdieron, es una manera indirecta de abandono y usted sabe, el abandono es la peor forma de maltrato. Un perro o un gato no tienen posibilidades de ser felices en este ámbito del ser humano viviendo solos. Abra su casa y abra su corazón para adoptar responsablemente algunos de los animales que aparecen en pantalla llamando a los números sobreimpresos. Hágame caso. Y vamos a zambullirnos, ¿a dónde? A nuestro segmento de acuario. Entre un alimento en escamas y un alimento flotante no debería haber demasiadas diferencias en cuanto a la composición. Si los dos están formulados adecuadamente pueden tener una muy buena composición de ingredientes. El alimento en escamas probablemente se hunda un poco más y el alimento de ese flotante permanezca muchas horas flotando. No es muy bueno que el alimento permanezca muchas horas en la pecera sin consumir porque muchos de los ingredientes que son hidrosolubles se van a desolubilizar en el agua, muchas vitaminas y muchos aminoácidos y el alimento va a perder calidad. Por eso lo ideal es que yo haga una buena práctica de alimentación y alimente con la cantidad suficiente para que los peces rápidamente se lo coman y no quede el alimento sin consumir muchas horas en el acuario. ¿Usted elige siempre lo mejor? Peixe permite una más equilibrada alimentación porque es el mejor, el más completo y además flota como ninguno. Peixe, una fórmula y un tamaño para cada necesidad. Elija Peixe, el flotting de Jullet. Nos despedimos. Contesta, es que no le puedo contestar porque no son mis páginas. DR.JuanRomero, única página oficial en Facebook. Y gracias por portarse bien y ser cada día más animal. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.